miren ahí pueden ver mira por favor ahora lo voy a probar es como si comieras una gelatina sólo que éste tiene ahí anda la burrita o es su hijastra del potro o bien es su hija porque esa burrita la mamá de esta pequeña burrita siempre no 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 y no amigos bienvenidos al canal del señor barbudo miren hay una planta de soy amiche bueno se llama soy amiche la planta contiene algo por dentro que se come se corta y se come pero no es muy recomendable cortarla porque ya no retoña y esas plantas tardan bastantísimo tiempo para crecer es mejor dejarlas y cortarle las grillitas echan unos patitos ellos se hierven también y se comen también se pueden comer crudos pero ahorita ya ya crecieron ya echaron sus patitos los patitos ya reventaron incluso ya éste hay semillas tan verde las semillas pero ya están buenas esas semillitas también se pueden comer se puede comer así verde ahorita vamos a cortar una por ahí hay una planta de soy amiche y vamos a probar un un fruto para qué para que vean si tienen ese plantito ustedes en su terreno yo les recomiendo que que la cuiden que la proteja porque porque tardan para para crecer aquí todo esto había bastantes pero como la fueron cortando se perdió se fue perdiendo ahorita pues estamos cuidando un poco estas que que ya tienen semillas mira aquí están ahora vas a ver mira aquí está esta es la planta de soy amiche mire esas son sus semillas esa bolita se pueden comer mire a mí mire nada más cuántas semillas tiene mira está pero ya podemos ver más permítanme tanto te ahí está mira va a haber muchas semillas para que se siga reproduciendo esta semilla se riega se cae solita a la tierra y comienzan a crecer las plantas mira plantas de soy amiche esto fueron patitos en este canal te he mostrado como como lo podemos comer hervidito ahorita te voy a mostrar que me voy a comer una una de estas bolitas mira mira la voy a partir están blanquitas mira mira eso es lo que se come ahora ves miren ahí pueden ver es muy rico cuando vengas y encuentres soy amiche si llegas a comer este tipo de bolita no comas tanta porque hay que dejar para que siga habiendo semillas allá van unas urracas mira pues ahora lo voy a probar es como si comieras una gelatina solo que este tiene tiene un sabor un poquito amargoso pero rico un amarguito delicioso eso blanquito ya después se ponen se ponen este se ponen duro y ahí dentro se comienza a crear ya la semilla eso es lo que nace eso blanquito es lo que germina mira es como si fuera un coco mira un coco tierno naturalito hay muchos mira pero solamente les quise les quise mostrar que son comestibles este por si algún día los quieren probar es soy amiche planta de soy amiche similar a una a una palma mira ahí pueden ver con este también se hacen escobas se hacen escobetas y infinidad de cosas del cojollo se pueden hacer mecate y hamacas ya me vino a buscar me vino a ver la la hijastra del potro puede que sea su hija también ahí anda la burrita o es su hijastra del potro o bien es su hija porque esa burrita la mamá de esta pequeña burrita siempre siempre viene a seguir a mi potro no está tu mami dónde está tu mami ahí está tu mami a ver dónde anda el potro eh que le hicieron al potro eh potro ve que te hicieron bueno pues es la la otra novia del potro esta es su hijastra del potro 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 jonde anda potro bueno pues ahorita el potro ahorita va a contestar si está por ahí bueno pues por ahí anda el potro espero lo hayan escuchado bueno pues allá va el potro miren este por acá hay otra planta de suyamiche ya muy pocas por lo que aquí hay una semilla también tiene varias semillas miren por lo que están un poquito más pequeñas afortunadamente creo que estos burritos no se las no se las comen porque aquí están todavía bueno esperemos bueno esperemos que no se las vayan a comer pues porque si no miren ya ah caray esta si tiene más poca miren tiene más poca y posiblemente si si se las estén comiendo miren ah caray bueno pues creo que vamos a tener que protegerla de los burros también mira por ahí está otra pero esto no es ninguna garantía de que de que se pueda se pueda seguir conservando en cualquier momento puede venir alguna persona inconsciente puede decirlo y se las lleve muchas de las veces se las llevan nada más para para venderlas ni se las comen ellos por allá podemos ver más allá abajo en entre el el campo que ya tiene árboles grandes también hay hay plantas de soyamiche ya grandes que están produciendo más para arriba hay en lejos porque ya se están se están terminando aquí ahorita esas se están conservando porque primero que son pocas son pocas y otras de que pues nosotros las estamos cuidando supuestamente las cuidamos pero a veces a veces venimos y ya ya cortaron una o unas dos no 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 se defiende se defiende se come la hormiga si se comen los insectos se comen las hormigas lo que encuentre pues así está la cuestión señor Leonardo bueno pues ya te compartí un poco ya viste como como es que se tiene que cuidar el soyamiche porque aquí como te platico había bastantísimo pero comenzaron a cortarlo las personas y llevárselos a vender y se perdió de hecho ahí puedes ver otra otra planta mira ahí está más para abajo están otras gracias